A ver los carteles arriba, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, eso. Corrí el año 1997, un amigo mío, muy enamorado de una chica que vive ahí en Residencial América también, me dicen, ¿por qué no vamos? Y le hacemos una serenata. Yo le digo, ¿para qué vamos a hacer una canción mexicana? Y acá en Argentina tenemos ritmos preciosos, como la cumbia. Y así surgió esta canción, que más que una canción, es una plegaria. Se llama Te Pido por Dios, enamorante. Y suena así, así de esta manera. Te Pido por Dios, enamorante. De este pobre tonto que te espía, saliendo del grupo muy colorada. Dejéme hacia ahí, con una amiga. Te pido por Dios, enamorante. Y que quiere ver besos y castigas, para que salieras en los mandados. Te cheques con ellos en la esquina y hoy sí. Te amo y te extraño todo el día. Necesito que me quieras, la amistad de los besos a ti. Más más podré borrarme, tus sombras a tu ternura. Y tus ojos, te pido por Dios, enamorante de mí. Y que siga la copia. Te pido por Dios, enamorante. De que a casa flores a tu oficina. Siempre sin tarjeta todos los viernes. Diciendo que es de la flor de día. Te pido por Dios, enamorante. De que los domingos manda bombones. Nunca compro de la misma marca. Por si no te gustan, por si no te gustan. O no nos comen, como dicen. Te amo y te extraño todo el día. Necesito que me quieras, la amistad de los besos a ti. Jamás podré borrarme, tu sonrisa a tu ternura. Y tus ojos, te pido por Dios, enamorante de mí. Y se fue la lumbia. No te gustan, no te gustan. No te gustan.